Sally Hansen tiene una sorpresa para ti y un acompañante en la que podrás vivir una noche íntima con Christian Daniel. Una experiencia exclusiva con la que podrás disfrutar de sus canciones, tomarte fotos y compartir con él. ¿Cómo participar? Compra 8 dólares o más en la variedad de productos Sally Hansen & Two Walgreens favorito. Visita la página www.sallyhansenpr.com o busca nuestro fanpage en Facebook Sally Hansen Puerto Rico. Completa el formulario y sube una foto de tu recibo de compra. ¡No te lo puedes perder! ¡Participa!